Bueno, muchas gracias, Sandra, por sus preguntas. En relación con lo último, ya lo verán en la enmienda. Les quedan pocos minutos y pocas horas para poder conocer la transacción. Lo importante es que va a haber ley y que efectivamente va a ser plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo. En relación con la segunda de sus preguntas, a ver, yo creo que la formulación es otra. Es cómo responde el Gobierno de España ante casos concretos de falta de ejemplaridad y corrupción. Y es lo que he tratado siempre de trasladar en mis declaraciones públicas y también en la conversación que tuve con ustedes ayer. Este Gobierno lo que ha hecho ha sido reaccionar de manera inmediata, contundente y ejemplar. Y los momentos en los que hubo una corrupción institucionalizada, protegida e incluso estructurada, pasaron. Son algo del pasado, del año 2018, cuando por fin se abrió paso en las Cortes Generales la asunción de responsabilidades políticas por parte de esas Cortes Generales para acabar con sucesos de corrupción institucionalizada que nos avergonzaban como país. Por tanto, lo que quiero decir con esto es que nosotros somos un Gobierno incompatible con cualquier caso de corrupción que exista, implacables contra esa corrupción. Y lo que hacemos es responder de manera contundente, ejemplar e inmediata. A partir de ahí, pues evidentemente, tanto los ministros o en este caso la presidenta del Congreso, pues evidentemente, claro, que cuentan con mi respaldo. Entre otras cosas porque cuando hablamos de defender la democracia, de luchar contra estos casos de falta de ejemplaridad o de corrupción, también defender la democracia y luchar contra esa corrupción es no infundir bulos, descalificaciones, insidias, que lo que hacen es poner en marcha una estrategia del ventilador que lo que hace es generar mucha zozobra por parte de la opinión pública, en este caso de la opinión pública española. Y desde luego también ser consecuente y coherente. Y si se exigen esos estándares de ejemplaridad, aplicarse a su mismo partido. Y eso es algo que yo no veo, desgraciadamente, en la oposición.